Los animales más peligrosos que han estado en la tierra, la titanoboa, se trataba de una de las serpientes más grandes que han existido en la historia, esta existió hace unos cuantos millones de años atrás, podía llegar a medir más de 13 metros, esta serpiente habitaba en parte de Colombia y en las Amazonas, Brasil, ahora solo imagínate como sería de grande esta serpiente si existiera en esta época.